¡Buenos cabezones! Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy traemos una entrevista súper chula y súper esperada porque hoy traemos a Don Fabio de Lobo Vázquez. ¿Qué tal Don Fabio? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlos. Pues aquí relajándome un poquito después de un poquito de trabajo porque esto ya es trabajo, ya lo tomo como un trabajo, está con las personas que me llaman pues entonces ahorita descansando un poquito para allá mañana a ver qué, a dónde vamos. Sí, pero es un trabajo bastante entretenido, diría yo. Para unos es como un sueño. Sí, bueno, depende de cómo lo tomen todos, pero sí, vale que sí es entretenido y alegre, porque a dónde voy pues lo hago con alegría, como de corazón, lo hago para ayudar a las personas, ¿no? Es que en esta pandemia ayudarlos y unos a los otros, ¿no? Para alegrar y todo. Exacto. Sí, cuando lo miran en la calle de repente nota usted que alguien está como, ay, ¿será que es él? Y que lo quieren saludar. Sí, ya me ha pasado, ya me ha pasado. Sí, ¿usted qué hace? Sí, porque están ahí, van a ver, y de repente no, y se va. Sí, les digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una foto, y se va. Entonces le tomo una foto con él. No se las digo tampoco a por qué, por qué. Y a usted lo motiva, o sea, supongo que al final, como decías, bonito y todo, pero creo que es bastante cansado de estar viajando, de estar bailando. ¿A usted qué lo motiva a seguir con todo esto? ¿Hay algún momento que ha sentido yo como, hoy sí necesito descansar, hoy sí? Sí, a veces sí me siento asiva, o a veces que me toca, hay veces que me voy a trabajar hasta tres veces en un día, y es un poquito largo. Pero ya la tercera vez estoy como que, tengo que hacerlo porque ahora estoy comprometido. Y aparte de eso, te lo hago de corazón, y en eso siento, siento algo en mí que de repente me da fuerzas para hacerlo. Entonces, pues gracias a todos, me ha salido bien. Todo me ha salido bien bien. Sí, así vemos. Pues precisamente esta entrevista es más que todo para conocer más sobre usted, tanto como su historia, como todo esto del baile, como, como ha, no sé, trascendido en su vida. Y aparte hablar un poquito, sí se puede, de su esposa, porque consideramos que también ella es parte importante de todo esto. ¿Quién es el Lobo Baste? Sí. Pues sí, todo esto está haciendo que por lo, después de lo que pasó, pues es una forma diferente de vida, ya no es como antes, que hasta mi esposa le cambió todo. Porque nosotros antes era levantarnos temprano, pues la rutina, ya después a trabajar, almorzar, seguir trabajando. O sea que nosotros no descansamos de todos modos, aunque aunque no tuviera, no hubiera pasado esto, siempre tenemos que trabajar, porque así es. Entonces yo siempre estoy de las ocho de la media de mi trabajo hasta las, no tengo algo. Y conociendo un poquito más de su historia, ¿usted siempre ha vivido aquí en Zona 5? Aquí nací, aquí vivo y aquí vamos a morir. Entonces es que me llamó la atención porque al final, supongo que su esposa también está acá, ¿los dos son de acá? Sí, los dos somos de Zona 5, igual pensamos los dos. Hasta que la muerte, es como un matrimonio. Exacto, exacto. Y qué tal, cuando usted de pequeño, porque he visto que a veces ha dicho que a partir de los 14 años se empezó como que oficialmente a bailar, pero usted de pequeño era bailarino, era un poquillo más tranquilo, ¿cómo fue su infancia? Lo que pasa es que yo miraba a mis hermanas, ¿no? Mis hermanas eran bailarinas, no a las bailarinas, sino que les necesitaba ir a fiesta, ¿no? Entonces yo las miraba, a veces me les pegaba a ellas, ¿no? Y andaba de, como dijo mi comadre, andaba de chutín por ahí, ¿no? Entonces las miraba a bailar y miraba que todos vingan a bien, ¿sí? Me contagiaba, ¿no? Ya con el tiempo, pues, hicimos un grupo en la cuadra, ¿verdad? Donde empezamos a ver videos. En ese tiempo pasaban ya videos en la tele y todo. 14, tenía 14, 15 años. Ya miraban los videos de Michael Jackson, porque en ese tiempo fue cuando salió el álbum Thriller. Entonces salió el álbum Thriller, entonces ya nos iban a los que le llamaban a los santos de nosotros el paso, ¿no? Que le dicen, bueno, me hagan tiempo en mi casa, el repaso. Entonces ya íbamos ahí a bailar, convivir con los amigos, tomar fresco. ¿Fresco? Sí, porque fresco. Ahí en ese tiempo... Porque tenía 14. Y no, en ese tiempo no dejaban a uno que se tomara, a Dios, imagínense, los papás de antes de uno. Todavía no dejan. Todavía no. Entonces uno, le dejaba a uno tomado, esperaba una sinchaseada de fresco. Un arrastrado. Entonces nosotros, solo fresquito y el pan o galletas, eso comíamos ahí. Entonces ahí me empezó a gustar la música. Sí. Fíjese que, o sea, yo he notado que ahorita a algunos hombres o adolescentes quizá les da como pena bailar. En cambio antes era más común que bailaban y no les importaba. Bueno, en cambio ahora a veces les da como pena, gola, cadera y todo eso. ¿Usted qué piensa de eso? Es que como decimos, bueno, con el vocablo chapín, ¿verdad? Somos, éramos más aventados, pienso, no sé. O sea, porque ahora son aventados de otra forma. Son antes aventados para bailar, ahora son más aventados para otra cosa. Entonces, sí, entonces a mí me empezó a gustar la música y me empecé a ir a las discotecas en ese tiempo. Las discotecas y ahí empecé a ver a los bailarines, pues a los mejores bailarines de bailar música, disco en esos tiempos. Entonces, aquí en la zona 5 también salimos varios buenos bailarines de acá. Pero no hacíamos otras discotecas, haciendo lo que decíamos, que nos retábamos con otros de otras zonas y todo. Entonces, ahí fue donde viendo cómo y los videos de que en ese tiempo existía, salió la película también que se llamaba Breakdance. En ese tiempo se bailaba Breakdance, unísimo grupo que nosotros teníamos aprendimos a bailar Breakdance, bailar un break, quebrándose y todo en el piso. Puedes con la espalda, con la cabeza, el hipócter que le llamaban, todo eso lo hacían nosotros, ¿verdad? Ahora, bueno, me avisaría de repente a ver si puedo hacer todavía, pero ahí está. Hay un poquito de robot. Y de que grabo si se puede hacer todavía. Ahí está. Pero ya digamos, como antes, daba botas con la espalda y me levantaba en ese mismo, con las manos me lograba empujar y me daba botas con la cabeza. Bajaba y ya hacía hoja que le llamaban a hacer el helicóptero, ¿verdad? Hasta que era un otro de dos botas con la espalda ya en un rincón, quedándose así, salió a lo costado. Y de ahí, como le digo, nos iban a meter a las discos, en ese tiempo estaba la playa disco, la montaña púrpura, discotecas rodantes, Esa era la disco que le llamaba antes, que los hacían en salones, ¿verdad? O sea, en casa no pasa de tal disco, o no, todo eso, entonces ahí nos iban a meter. Y ahí, aparte de los videos que miramos, fuimos aprendiendo de otros amigos que eran bailarines, pues, Pero como dicen ahora, ya, de ahí fue donde empecé a aprender a bailar así, ya, o sea, eso ya se trae, para bailar así esta música, Como le digo mucho, yo lo aprendí cuando tenía 15 años, entonces ya, según que estamos hablando, Tengo 50, estamos hablando de hace 35 años que bailaba esto, ¿verdad? Y, conforme al tiempo, he ido también bailando, de merengue, jumbia, salsa, rap, rock, de todo. ¿Pero usted cómo se baila el rock? Con la cabeza. Eso es lo que le dicen, yo que, no sé, que le dicen moshar, le dicen eso. Ah, sí, moshar, en mi cabeza. Que están ahí. Fue moshar. Ese es diferente, el rock que nosotros bailamos, o sea, como todo va trascendiendo, pero, pero sí, también se puede bailar así. ¿Todo es bailable? Todo, toda música. Yo, como le digo, puedo bailar, puedo bailar marimba también. Hasta la de iglesia. ¿Esa que ahora le quería preguntarle a marimba? Ahorita, para el 15 de septiembre, hice un video en mi Facebook, está, saludando a la patria por 299 años, y también saludando a los, mucho, también a los bomberos, a los médicos, a los enfermeros, por su vida, la ayuda, en esta pandemia, todas las personas. Entonces, nos pusimos con mi esposa y dijimos, qué, bailamos, y tal, la de iglesia. Y le dije, por ser de la patria, bailamos marimba, le digo, porque miren que también podemos bailar. Y bailamos marimba, hicimos el video y lo subimos a Facebook. No, y, pero en ese tiempo, o sea, cuando ustedes salían en los contales de las discotecas, ¿cómo recuerda que era Guatemala? ¿No era complicado salir? ¿No había conflictos? ¿Cómo ha cambiado de ese tiempo hacia ahora? La verdad, la verdad que ha cambiado bastante porque no podía andar de tal en la calle. Yo con mis amigos me pasaba en la calle jugando, que era pues 19, 20 de la noche, nos entraba así, tranquilo. Pero ahora ya no, también andaba en la calle, porque no sabe uno cómo es la situación ahora. Sí, yo me imaginaba que antes era también ese miedo de que algo pudiera pasar. Y sí, ya hablando del miedo también, durante todo esto de la fama, ¿no le ha dado miedo que, o sea, capaz le hagan algo, que les hagan bien? No, tengo fe en Dios, ¿va? Y, pero puede ser que, no sé, de repente, uno nunca sabe ahora las personas, no sé, pero cuando salgo, me doy con fe en Dios, va a decir que voy a regresar a mi casa. Y entonces, pues, no me ha pasado nada, pero, como le digo, simplemente no cuidao. Y cuando, cuando ustedes salían con sus amigos y bailaban en la calle y todo, ¿con qué escuchaban música? Eso me da curiosidad porque ahora yo saco el teléfono, una bocina y nos ponemos a bailar, pero ¿cómo hacían antes? Habían grabadoras, de cassette. ¿Y en ese tiempo qué era lo que sonaba? Ese es mi recuerdo, ajá. ¿De música? Sí. Bueno, me supongo que hay música romántica, allá muy bonita romántica. Ah, para las novias. Sí. Digamos, ¿qué le puedo decir? Estaban canciones de Leo Dan, Camino Sexto. Ah, Julio Iglesias. Julio Iglesias, todas las canciones eran antes, ¿no? Entonces, y cuando bailábamos en la calle, íbamos a veces a bailar a las canchas de la 12 avenida. Ahí había cuates que tenían, en ese tiempo ellos tenían posibilidad de tener grabadoras, pues, había una grandotona con unas de aquellas baterías grandotas. Entonces, llevaban 16 baterías. Yo creo que entre todos nosotros nos poníamos a, ¿cómo contábamos el dinero para comprar las baterías? Y ahí hacían los retos en las canchas de la 12. Se ponía bien alegre y todo. Y era solo de terminar, de bailar unos en contra de otros. ¿Y quién decidía que ganaba? El que se casaba primero por aplausos de los que estaban acompañados. Ah, ese sí. O sea, yo sí creo que nunca lo había escuchado hacer un reto, porque si un reto vamos a jugar un gol. Se ve en las películas. Pero en las películas también, pero en el de Estados Unidos, obviamente. Pero nunca me imaginé que se hicieran retos de decir, vamos a la caña, nos retaron a bailar. Sí, nosotros era como, como le digamos aquí, yo vivía en esta cuadra, ahí está, en la otra colonia. Chicos del barrio. Mira, muchachas, ¿eh? Reto con tal colonia, en las canchas de la 12 en tal parte. Hay veces que en la calle poníamos un cartón y ahí lo hacían, ¿verdad? En la calle, en la cuadra. Y ahí lo hacían, así todo, poníamos a bailar. Pero, como le digo, no era después de pelearse uno con nosotros, sino era por ver quiénes bailaban mejor. ¿Verdad? Entonces, pero sí era bien alegre. Nosotros llegamos a concursar, a veces ya en concursos también. Concursamos en Canal 7, ¿me acuerdo? Ahí hicieron esa, este, break. Y hay unas películas de esas, de repente ustedes las encuentran. Hay una que se llama Break Dance. Está la 1 y la 2. Una que se llama Beatles Street, creo que decía, en español creo que quiere decir bailando en la calle. Unos negritos que bailan break, unos bailan así y todo. Y tienen unos cartones en la calle y bailan el break y todo. Entonces, ahí también ahí nos aprendimos nosotros a bailar break. Y que bailaban música, disco, bailaban música, disco y todo. La pasada nos reviene. ¿Usted a qué edad se empezó a conocer con su esposo? Bueno, he visto que se caía un mar. Así es. Así dicen ustedes. Así creo que empieza el amor. Cuando te cae un mar, así se empieza. Bueno, como ella siempre nos miraba en la discoteca, ¿no? Porque como estamos aquí, pero ella andaba con su grupo de amigas y yo con otro grupo. Pero ya no nos hablamos, ¿no? Entonces cuando nos miraba en una fiesta, yo decía, ah, está, es un montón de... Y lo mismo decía ella cuando nos miraba porque ella nos miraba que éramos... Para ella nosotros éramos bien creídos, ¿no? Y ellas para nosotros también nos callamos por eso porque se las tiraban de creídas. Pero casualmente en una disco, en una disco, era un salón que se llamaba Tivoli. Casualmente había un concurso de baile. Entonces, como le digo, casualmente, ¿verdad? Ella no tenía pareja ni yo también un poco. Entonces una amiga dijo, usted ya hace buena pareja, deberían de concursar, ¿no? Entonces le dijo, ya aventaba. Le dije, bueno, vayamos. Le dije, no, quiere ser mi pareja. Entonces se me acabó viendo así como que, bueno, no hay dios. Entonces hicimos pareja. Y andamos en el concurso. Pero ya nos empezamos, ya nos hicimos amigos. Bueno, nos dieron el premio, ¿no? Entonces lo partimos. Cada uno con su parte, igual. Después ahí ya ella vivía por acá cerca. Realmente por acá cerca había. Y ahí se mantenía con una de sus amigas. Hace un día me dijo un amigo, vamos a acompáñame allá donde, allá donde Magalí, me dijo. A ver si se llama ella. Magalí, ¿no? Sí, Magalí. Se llama María Magalí. Entonces le digo, ahí, ¿qué vas a hacer? Mira, pues quédate que ahí hay una amiga de ella que es mi novia, me dijo. Novia, novia. Entonces, pero, vamos a me acompañar y llegamos. Sí, claro. Que si, claro, cuando yo llegué ahí y, porque yo le decía aquí, pero ya no me acordaba. No se acordaba. Que si llegamos ahí, pero cuando llegamos ahí le dije, ah, sí, sí, es como que se la ves pasada. Y entonces ya llegaba yo ahí porque ahí miraba a las amigas, ya. Todas eran bonitas, todas eran bonitas. Entonces, la casualidad que todas tenían novios, yo solo ya no tenía. Todo venía siendo como... Y los amigos todos y ustedes no. Todos eran pareja. Entonces, yo me ponía a platicar con ella. Así empezamos siendo amigos. Ya después todo se iba, y a última hora me quedaba yo platicando con ella. Ella, hasta que la salía a entrar la abuelita, que era la hora de entrarse. Ella me vio para mi casa, que vivía más para allá. Entonces, ahí fuimos haciendo unos amigos y todo. Fuimos amigos el mes. Nueve meses de noviazgo y llevamos 33 años de casados. Y siempre hemos bailado. Así como dice la canción, nos conocimos bailando y seguimos bailando siempre. ¿Quién diría que ese concurso nos iba a juntar tanto tiempo, verdad? Exacto. Ahí sí que nadie sabía. Como digo, es pura coincidencia. O cuando ya hay este time marcado su destino a uno, pues que... Lo que es viola es viola. Exacto. Pero bailando, creo que bailando ayuda a uno a conquistar, ¿no? Creo que si alguien nos ve en bailarín, pierde puntos con su enamorado o su enamorado. Puede ser. No sé cómo es ahora la cosa. Pero antes eso era así, va. Porque teníamos nosotros, en el grupo que nosotros teníamos, nos íbamos a la discoteca, ¿no? Ahí bailábamos y todo. Ahí ya sabíamos que llegábamos juntos y, bueno, el que conseguía pareja en esa discoteca, pues se quedaba ahí. O si no es que si te quedabas solo, se venía solo para jugar. Entonces se nos pasaba. Y a veces por la cosa del baile era que se le pegaban a uno las chicas. Y si conseguía uno a otra discoteca, o sea, te hacía uno de tu novia, de tu chava, y así, andábamos ahí. Pero como no era nada serio, va. Ahora creo que tal vez el día domingo se hacía tu novia. Y como te digo, todo bien tranquilo, va. Nada de malas cosas, ¿no? Todo en grado. Exacto. Entonces éramos amigos. No había de baile. Sí, pareja de baile. De baile. Entonces ya después al otro domingo, si de repente seguían los comienzos, bueno, si no, pues de repente hasta ahí ya ni... Si no te abaste. Sí. Ni a uno pelado, ¿no? Si a uno tenía que ver que... Bueno, así era antes. Ahora es diferente, va. Bueno, antes pues uno enamoraba a las chicas con mandar papelitos, que esto, que el otro, un dibujito, ¿no? Como ahora es por teléfono, ¿no? La zampase, ahí estamos. Sí, una tiene suerte. ¿Y usted sí era como... ¿Sí crea que tuvo suerte en ese sentido? ¿Con novias? Sí, sí tenía un poco de suerte. Sí, tenía un poco de suerte ahí, va. Y aparte eso que andaba con otro... Con otro, mi amigo, va, de que él era bailarín también. Bailaban los puntos los dos, ¿eh? La sensación ahí, ustedes dos. Bailaban los puntos. Él era así también, así, a canches y como otros. Pensaba que éramos hermanos. ¿No se canche? Igual es eso. Pensaban que éramos hermanos. Todos pensaban que éramos hermanos. Entonces, bailando, ya que él tenía otras amistades. Entonces, por medio de aquel, nos íbamos a otros lados. Así, conocían a las chicas de otra zona, ¿no? De otro lado. ¿Y usted cree que, por ejemplo, si... Si su esposa no le hubiera gustado... El baile. Bueno, el baile, a veces sí. ¿Creen que ustedes, pues, creen ustedes que estuvieran juntos o tal vez no se hubiera... Porque obviamente se veían, pero ¿creen que seguirían calles nomás todavía? No, yo pienso que tal vez si el destino era quedarnos juntos, tal vez no bailarmos ya, sino tal vez si tuviéramos otra cosa diferente, ¿no? Porque, como yo lo he dicho, una pareja tiene que ver algo que concuerde, ¿verdad? Conmigo, o sea, ajá. Si a uno no le gusta bailar, pues, si no quiere perder la relación con su pareja, pues, sí, así que aunque sea así como que, vamos, pero... Eso pasa mucho en las mujeres, sin ofender a mí, aquí... ¿Aquí hay dos mujeres? Sí, a las chicas pacientes aquí, ¿verdad? Es que aquí hay otra persona. Aquí hay otra persona, o sea, no yo, ¿verdad? Que de repente uno dice, mira, aquí le vamos a bailar, y te dicen que no, que lo dejan ir a uno solo, ¿verdad? Entonces ahí, ya después están peleando la mano de la tarde. Entonces, yo pienso que sí, tiene que haber algo común que les guste. O sea, ir a bailar, o ir a comer, ir al cine, o si en la mañana, pues, si tienen aquello de que les guste ir a correr, los dos van a ir a correr. O sea, estar juntos, no solo en una cosa, sino que estar juntos en los problemas, si hay problemas, sentarse y dialogarlos y ver cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces, digamos, un problema de dinero, que hay que pagar algo y no se puede. Llegar a una conclusión y solucionarlo de alguna forma, ¿no? Quiero decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Pues, si hay una cosa para vender, vendámola y de repente después la compramos. Pero la cosa es solucionar el problema juntos, ¿no? No dejar de ser el cargo a uno ni al otro, sino sentarse y platicarlo. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a nosotros a alcanzar a ser este punto. Sí, porque supongo que en algún momento lo han pasado mal. Al final creo que todos hemos tenido como esos malos momentos. En parejas siempre va a haber problemas, siempre van a haber problemas. Cuando uno se casa siempre van a haber problemas. Si no es por una cosa, si hay niños, por lo mismo. ¿Verdad? Pero siempre. ¿Ustedes no son casados? No, no, no. No, pero no, ustedes no son casados con su pareja, pues así que tienen su pareja, son solteros. Yo no tengo. Yo tampoco. Pero, ¿cómo se llama? Más que todo, ya teniendo un novio con alguien, tiene que conocerse primero. Porque después ya cuando uno se casa ya vienen otros. No hay vuelta atrás. Como dicen, ya sacan las uñas, ¿no? Entonces ya dicen, ya se da cuenta uno que tal vez la compañera tiene otras cosas que uno no conoce. O uno tiene otras cosas que ella no conoce. Entonces es conocerse, ¿no? Entonces, y como les digo, siempre tomar a la pareja en cuenta para una solución. Sí. Esa es la moda de pensar. Sí. Yo creo que sí, pero ¿cuál es esa cosa que, digamos, a veces le molesta, doña Magdalena, usted, o a usted? Aunque eso es trampa. Es trampa porque no está para defenderse. Bueno, sí. Entonces mejor, dejémoslo como, ¿cuál sería su...? Sí, dejémoslo pendiente. Sí, dejémoslo pendiente a la próxima. Si quieren, ya saben, pónganle ahí los comentarios. Ajá. Pero, tal vez, pongámoslo en su caso. ¿Cuál considera usted que es su defecto? ¿Cómo, como esposo? ¿O cuál es el que me iba a esto? Pero lo voy a cambiar. ¿O lo puedo mejorar? Ah, pues, soy sincero, tengo varios. Todos. Todos. ¿Cómo que todos? Todos. Ah, yo oí todos los defectos. No, no, no. Como le digo, todos tenemos diferentes defectos y cosas que a veces a la pareja no le gustan. Por ejemplo, que son las mujeres muy celosas, ¿verdad? Entonces, dice que morir en la calle y se le dan tirando a las mujeres. Entonces, pero a uno da sus motivos también, ¿verdad? Uno da motivos para que ellas piensen eso, pues, o sea, o sea, es una cosa que uno, como le vuelvo a repetir, uno da motivos para que ellas piensen eso y sean así, pues, en unas partes esas tienen razón. No, no es muy coqueto. Exacto. Aparte de bailar, ¿cuál? ¿Usted tiene algún talento oculto? Tal vez, no sé, le gusta cantar y no sabemos qué sabemos y descubrimos de qué es un nuevo talento, o le gusta cocinar, no sé qué, le gusta hacer algo para que se lo conozca. Lo único que siempre me gusta es hacer zapatos, ¿verdad? Porque es un zapatero. Es un zapatero, esa es mi profesión. Me gusta calzar a las chicas, ¿verdad? Porque las chicas son las que más sus zapatos usan, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Son más vanidadas a las mujeres que uno, porque uno compra en su par de zapatos y con eso le da para un pantalón azul, un pantalameo, una camisa y cualquier color. Va a ir a jugar fútbol, va a ir a hacerle todo. En cambio, las damas es diferente, vaya, se... Una vez hay un color, unos zapatos, entonces se van combinándose todo, ¿no? Entonces, ellas siempre me he dedicado más a hacer zapatos, puedo hacer cualquier clase de zapatos, de niño, de niña, de varón. Pero el de mujer es siempre... Es el que más he hecho por... Es más vendible, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, sí, eso es lo único que... Y lo del baile, ¿verdad? Que siempre, como les digo, siempre he bailado. Había bailado para mis amigos en las discotecas, ¿verdad? Que vamos a bailar y... Pero nunca pensamos que... O sea, ni yo pensaba que les gustara la forma esa de bailar. Habiendo tanto oficio, ¿por qué la zapatería? ¿Qué hay ahí que les dijo, bueno, esto es lo mío? No sé, yo creo que eso de los oficios, todos traemos diferente forma de pensar a lo que les guste, ¿verdad? Bueno, porque... Póngale, yo estuve cuando era ayudante de mecánico, de carpintero, de albañil, pero cuando me metí ahí al aguante de zapatería me gustó. Pues sí, me gustó y sí aprendí un poco de mi papá, que era albañil, pero me gustaba más la zapatería. Entonces ya me dediqué a prender la zapatería y sí la aprendí, ¿verdad? Qué curioso eso del apodo Lobo Vázquez. ¿Eso de dónde nace? Eso, como le digo... Por canchito. Yo pienso que eso sale en todas las colonias cuadras, pienso yo, porque... Eso me empezaron a decir a mí cuando iba a hablar a las discotecas. Había unos cuates que tenían... Todos teníamos apodos de animales, digo... Pero hay unos que sí son bien feos, todos bien criminales. Porque hay uno que... Póngale, tengo un amigo que le decimos sonrío. ¿Por qué no se bañaba? Aquel porque tenía su mechón. Otro que decían paleta. Aquel porque era alto, ¿verdad? ¿Y cabezo? No, y flaco. Entonces le decían los paletas de apodo. Había uno que decían cuervo. Por cierto, nunca supe por qué le decían cuervo. Y había otro que decían nusano, imagínense. Hay varios. Perico. Uno que decían relax, que tengo un amigo mío también. Entonces, a mí me empezaron a decir lobo. Pero decían, ¿por qué lobo? Pero nunca di por qué. Tienes cara de lobo. Sí, decían lobo y lobo. Y total que la última hora. Así me quedó. Pero nunca se quejó, ¿no? No, no. Y aparte de que como uno trabaja en la zapatería, y en todos los trabajos pienso que es eso. Todos los trabajos están en la ponida apodo de todo. Sí. Y en la zapatería se acostumbra mucho eso de andarle poniendo apodos a los amigos. Que ya de repente ya tienen unos mil apodos que ya no saben ni quién. ¿Quién soy? Pero este lobo sí ya lo tengo que hacer. Entonces, yo me dejé ver con los amigos que me pusieron ese apodo cuando iba a bailar a la discoteca. Después nos dejamos de ver, no sé, como 20 años después. Nos envolvimos ahí, reencontrar. Que en ese tiempo, cuando nos desapartamos, ellos, cada quien con su pareja, se casaron, se juntaron. Y después nos volvemos a reencontrar, años después. Ahorita tenemos un grupo con ellos, ¿verdad? Y que nos reunimos de, hace como 10 años de ir a bailar, a una discoteca que está retro, que descubrimos ahí en la zona 1, hace 9 años. Bueno, hay que decir, porque si no se va a bailar. Ahí se llena. Se llena. Pero sí, solo de viejito. Ahí nos fuimos a encontrar todos. Como les digo, es una disco retro donde llegan. Bueno, se siente uno bien porque encontramos a sus amigos de años, ¿verdad? Ya estamos hablando de entre 45, 55 años. Entonces, nos encontramos. Amigas que también van, amigas que tenía tal vez 25 años, ¿verdad? Y ahí nos fuimos a encontrar nuevamente. Y hemos convivido durante, ya, 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 ya. Y dice a veces, mirá, reglate, vamos a ir a bailar, ya, 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 ya. Ya, 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 ya pero siento que tal vez es diferente porque ahora ya no es como que voy porque yo quiero sino que ahora es como tengo que ir a bailar como trabajo ¿y eso no creen que le llegue a afectar un poco a mí? o que le quita el gusto no, no creo que no como le digo me gusta bailar mientras ahorita me gusta y sigo así pues lo voy a seguir así repara, repara exacto entonces digamos ya cuando esto como esto no va a ser para toda la vida ahorita para lo que me queda de vida entonces de ahí tengo que ver que ya cuando esto se baje se acabe entonces ya tengo que ver ya tengo que ver que hago yo si sigo trabajando en el trabajo de estudio de repente me sale a poner algo para mí o capaz lo siguen llamando que ahorita ya duró bastante ya ya tenemos más de dos meses que le gusta lo que hace como que también esa como que humildad no lo hago porque quiero trascender sino que lo hago porque se ve el gusto de la persona que lo hace y la historia que hay detrás de todo eso exacto así porque como le digo cuando nosotros hicimos este video le dije a mi esposa van a ver bastantes críticas comentarios no importa ya porque nadie sabe ni sabía por qué lo hacía yo no lo hacía por diversión sino porque la necesidad del dinero pues se necesitaba dinero en ese momento entonces y había muerto mi hija tenía 40 días de eso entonces y se vino esa oportunidad de subir los videos a la página donde nos iban a dar un premio ¿por qué no? me dijo a mi esposa hagámoslo y yo también de repente ganamos entonces fue donde mandamos el video pero sí tengo la duda al final ¿si ganaron ese concurso? sí nos dieron el premio ¿sí? en esa página aparte de que era como un concurso era como una ayuda para las personas porque era por vuelta ahorita creo que va por la quinta vuelta creo que va entonces ahí no solo me dio la opinión a mí a mi esposa sino que me dio la como a tal vez tres o cuatro pero eso no quedó más ¿verdad? entonces sí nos dieron el premio yo creo que su ejemplo también es como que una historia que la vida puede cambiar en cualquier momento y que no sé si creo que al final nadie está preparado para un cambio tan drástico creo como el que su vida dijo pero también ayuda para que muchas personas se inspiren a través de usted a saber de que si lo están pasando mal su vida puede cambiar y para bien entonces no sé como qué les podría decir a la gente que lo está pasando mal porque cuando uno está en malos momentos cuesta levantarse pero siempre viene algo que lo va a ayudar y te puede cambiar por cuenta exacto pero como les digo esto es sí digamos hay que procurar como he dicho tiene un tropiezo hay que levantarse y seguir adelante si uno tiene una meta en su vida por ejemplo los que están estudiando si tienen una meta por llegar la quieren la pueden lograr pero tienen que seguirle si hay un tropiezo ahí por ahí enfrente pues levantarse y darle vuelta abajo atrás y seguir adelante esto de la pandemia nos ha afectado a todos están encerrados pero si a uno le gusta si a uno le gusta cantar hay que cantar de repente así como ahorita hay una no es porque se anuncie hay una página de canto a los que le gusta cantar hay una página que se llama COVID 2020 yo canto ahí se está mandando su en Facebook sí como en COVID como en COVID 2020 yo canto te mandan su video entonces están haciendo también concursos para ir sacando a los primer segundo tercer lugar y ahí nos van a parece que nos van a poner a de último para ver a quién a quién van a ayudar para lanzarlo para que siga cantando yo creo que no solo tal vez no solo hacerlo por por dinero porque yo creo que usted también lo hizo pues por probar pero creo que cuando usted estaba mal bailar le ayudaba sí sí porque yo con mi esposa a veces estábamos en la casa porque nosotros la vivíamos solo en ese tiempo todavía estaba mi hija yo ya ya son ya son casados entonces ya nosotros vivíamos nosotros como ya de repente estábamos ahí como siempre viendo música nos poníamos a bailar a subir fotos a nuestro Facebook a nuestros amigos así ya nos miraban los que hacían hermano o sea para salir del estrés que teníamos estar encerrados eso de que dijeran de repente a las 4 de la tarde salíamos corriendo nosotros que aquí estamos aquí en el emisora nosotros vivimos como 6 cuadras para de repente salíamos corriendo entonces ya ese era un estrés pero como les digo y a las personas que han perdido a sus familiares pues así como yo perdí a mi hija tratar la manera de ir viendo como sobresaliva porque no sé ni modo de pensar mi papá también lo decía en otro le dio a uno en el corazón porque ya en la mente y todo una depresión o cae uno se enferma porque ya sería no solo la pérdida de su familiar sino que ya la pérdida de otro familiar o inclusive hasta uno mismo entonces ver como se va sacando ese estrés como le dicen si le gusta cantar que canten que les gusta bailar que bailen si les gusta hacer oficio pues se pongan a hacer oficio sino ya no hay que limpiar o volver a tirar tierra en el piso y volver a seguir farbiendo la cosa es sacar el estrés y salir adelante con algo vaya los chicos que están estudiando pues como les digo seguir adelante sus metas hasta alcanzarlas pues no yo sé que este año no sé cómo no sé cómo le va a ir a todos no sé si todos van a ganar o están se animando no sé cómo el sistema porque mis nietos están así como en la compu nada más están así por todo medio eso pero si este fue un y si fue otro piezo para todos hasta para los estudiantes pues un consejo para los jóvenes me digo que sigan adelante con sus metas hasta lograr la ciudad si su meta es llegar a ser licenciados pues écheme ganas si hay periodistas les gusta écheme ganas hay que éste hay que hay ganas no sé cualquier carrera que les guste hay que echarle ganas alcanzar esa meta no quedarse atrás un tropezo en la vida hay que levantarse voltear esa obra mala para atrás y seguir con la otra de la vida creo que la gente se queda mucho con lo negativo de estoy encerrado y todo pero no se da cuenta que que a veces está uno bien está con su familia por ejemplo a usted también le cambió la vida del baile o sea hay cosas buenas que a veces uno no observa que son tan simples te voy a comentar algo de eso así rapidito hay veces que uno ahorita en esta no sé bueno no sé no sé si a las personas a varias personas les pasó esto que tal vez con eso del encierro estuvieron un poco más o menos con sus hijos tal vez se dieron cuenta de algo que ellos tenían no sé aguardado dentro de ellos como por ejemplo digamos que tal vez uno debiste cantar o debiste cocinar o no sé yo diría que se preguntaran las personas eso yo mismo que de repente habían de haber visto yo no sabía que él tal vez cantaba o tocaba un instrumento que tal vez por mucho trabajo pues no les pone atención a ellos bueno los niños necesitan un poquito de atención entonces uno nunca sabe cuáles son las cualidades que de repente tal vez en este encierro que hemos tenido yo digo que no haya salido algo tuvo que salir algo bueno entre todas esas familias digamos los jóvenes que que los papás no tenían mucho tiempo ocupados tal vez tuvieron un poco más atención con ellos más comunicación eso como digo de todo esto salió bastante bueno a veces uno si están en la misma casa pero al mismo tiempo a veces no se hablan o ahí se da cuenta uno que quizá no se conocen que hace falta muchas cosas más tal vez se dan cuenta y son los jóvenes tal vez hasta tienen hasta tal vez de preguntarle algo al papá le quieren preguntar algo y solo que lo miran así tal vez malhumulado les da estresado les da hasta miedo de comentarles algo entonces yo pienso que tal vez en esto de la pandemia como le digo algo salió bueno para que se comunicaran un poco más con ellos bueno y ya para ir terminando un poquito tenemos una una ronda de preguntas rápidas no sé si ya si ya llevamos casi la hora ya para ir terminando vamos a una serie de preguntas rápidas y lo primero que se le venga a la mente nos gustaría que lo respondiera a ver primero hay una canción que no le guste pues la verdad que a mí todas me gustan bueno hay unas que no mucho me gustan pero como dices si digo nombres o otra cosa me puedo meter a clavos con personas sí porque son cosas de que canciones por decirlo así que son modernas pues entonces mucho me gusta lo que hablan las canciones la letra no me gusta primero porque son muy denigrantes hacia las mujeres denigran mucho a las mujeres eso es lo que no me gusta ya no es como las canciones de antes pues que una canción romántica o una canción que se oía le dedicaban a una mujer bonito pues no sé de su cara hasta de sus manos de todo de sus ojos todo de sus ojos en cambio ahora son de inmigrantes para mí son inmigrantes pero como digo no digo nombres de canciones porque solo si le digo que no me gusta porque son canciones por el tema del hablado no me gusta qué prefiere poder escuchar solo una canción por el resto de su vida que no le guste pero sí poder bailar y todo o poder escuchar toda la música que a usted le guste toda la que exista pero no poder bailar me quería tal vez oyendo la canción de que no le gusta y poder bailar y poder bailar bueno ganar el baile con una palabra para usted ¿qué significa el baile? para mí aparte de ejercicio alegría si yo le digo la palabra familia ¿qué se le viene a la mente? mis hijos la unión familiar y todo y cuando piensas en su esposa ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿con qué la relaciona? nada con muchas cosas bonitas ¿qué opinas de la música? ¿cuál? no tengo ninguna opinión buena ni una opinión mala porque toda la música va trascendiendo yo soy ochentero estamos en el 2020 la música de allá es diferente de la de acá pero no no tengo ningún concepto malo lo único en una de las otras de mis pasiones no me gusta pero de ahí no 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 me enoja hasta he estado en partes donde ha habido reggaetón he estado ahí también oyéndose y de repente ya estar en el ambiente con todo me pongo a bailar también con los chicos ahí ¿qué es lo que sí? ah usted es que hay bueno no sé hay personas que creen que esto de la pandemia la COVID y todo eso no es muy serio ¿usted sí cree que es algo bastante serio? bien es que la pandemia existe y yo digo a muchos que esta enfermedad existe hay que cuidarse hay que cuidarse mucho no hay que andar metido en 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 cuidarse bien porque la enfermedad existe si nosotros a la verdad porque tal vez Dios nos quiere mucho a Guatemala ¿verdad? y que nos hemos todavía de proteger no hemos tenido un montón de muertos como en otros países hermano que que perdieron bastantes personas pero que existe existe y esto va a quedar como como una gripe como un catarro cualquier cosa pero de que existe existe y es más peligroso tal vez que la yo sí tenía la duda usted conoce a Lady Gaga ¿sabe quién es? sí ¿le gusta? sí me gusta si la conocía es que íbamos a decir Bad Bunny o Lady Gaga ah pero Bad Bunny bueno no sé Bad Bunny reggaetó entonces sí Bad Bunny como le digo Bad Bunny ¿cuál prefiere? Lady Gaga o Bad Bunny ah me voy con la Lady Gaga sí perdí es que Bad Bunny miren las canciones yo las oigo todo bueno no sé como le digo lo que a mí me gusta de Bad Bunny es que sus canciones siento yo que en unas canciones que he oído por ahí habla mucho de la mujer pues se mete mucho como querer no sé mi modo de pensar siento que la relaciono mucho como un objeto sexual digo yo las demigra mucho entonces no me gusta las letras como digo ahí yo miro que los chicos están cantando y todo pero bueno pues si les gusta ¿qué podemos hacer? ahí después que dejarlos algún día se van a aburrir o van a oír bien bien o que a ponerles sentido a lo que él dice entonces ahí se van a aburrir tal vez o no o como les digo si ahorita estamos en este baile ¿qué esperamos para el futuro? el tiempo cambia bueno y entonces aquí vamos a vamos a terminar no sé si le gustaría hacer alguna frase para la gente que lo está pasando mal en este momento para terminar nada más que como les dije que es que procuren un poco salir adelante va pues por la pérdida de un familiar como la que yo tuve es una cosa que eso nunca se va a olvidar eso ya se quedó ahí para siempre nunca siempre va a ser en el alma pero lo único que les digo es que si pueden platicar con ellos ellos los escuchan claro que sí platicar con ellos y salir adelante va porque si uno se pone como le digo se deprime se enferma y puede perdiendo la familia entonces tengo que sigan adelante la vida continúa y espero que tal vez la música los hace ser felices un poco y les saque de estrés seguramente exacto muchas gracias bueno entonces aquí terminamos agradecerle a don Fabio a Yanely que nos acompañó hoy en la entrevista y bueno espero que les haya gustado si no olviden darle like y a doña Norma también que nos aceptó aquí en su casa y bueno no se olviden de darle like compartirla comentarla si quieren mandar un mensaje ahí están sus redes sociales y usen mascarilla protéganse protéganse lo dijo él lo dijo él ahí está que lo diga ya mate no eso lo voy a poner no 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 no